De la cárcel al altar. El amor llega cuando menos lo esperas. Elbester Gordillo lo sabe bien. ¿La maestra Elbester se nos casa? Como de comedia romántica, la exlidereza del CENTE contraerá anuncias con nada menos que su abogado, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, quien fue parte del equipo de litigantes que lograron su liberación en 2013. Recordemos que Elba fue detenida aquel año acusada por los delitos de defraudación fiscal lavado de dinero y delincuencia organizada, relacionados con millonarios recursos del magisterio. Por esto, permaneció cinco años en prisión. De acuerdo con una columna del periodista Salvador García Soto, el bodorrio se celebrará en Oaxaca el próximo viernes 11 de febrero y por la iglesia el sábado 12. Aunque hasta el momento los involucrados no han confirmado o rechazado esta versión, ya se rumora que en la ceremonia familiar han sido convocados 150 invitados, de entre los que figurarían el empresario Alfonso Romo, exjefe de la oficina de la presidencia, y otros personajes de la política. Y además de demostrarnos a todos que el amor no tiene edades, pues Selva tiene 77 años y Luis Antonio 36, esta pareja también confirma el show que es la política mexicana. ¿Por qué? Rememoremos un poco de las polémicas de Elvita. Encumbrada por Carlos Salinas, empoderada por Ernesto Zedillo, asociada con Vicente Fox y Marta Zagún, aliada política que ayudó al cuestionado triunfo de Felipe Calderón, perseguida y encarcelada por Enrique Peña Nieto y liberada tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. La misma que llegó a poner y quitar secretarios de educación. Nos recuerda Salvador García Soto en su texto. Y sí, la maestra es uno de los personajes más controvertidos de la política en México. En 2006 fue señalada de organizar el respaldo de varios gobernadores en favor del entonces candidato Felipe Calderón Hinojosa del PAN. Una de las acusaciones más fuertes que tuvo fue el uso de los fondos del sindicato para cubrir gastos personales como tratamientos de cirugía estética, compras en tiendas de lujo y la compra de propiedades inmobiliarias. De hecho, la PGR ha llevado a cabo cateos en varios de sus domicilios entre penthouse, departamentos y casas. Además, organizaciones civiles la han responsabilizado de la crisis educativa en el país, pues con el sindicato que encabeza se ha opuesto a la evaluación de los profesores y a varios intentos de reformar el sistema educativo. Y por supuesto que él va a utilizar la carta del nepotismo siempre que ha podido, pues familiares y amigos leales a la maestra han ocupado altos puestos en la administración federal. Entre ellos, su sobrino Aguilar Gordillo, quien ha sido asesor de diversas organizaciones magisteriales y es secretario de Educación de Chiapas. Y también la hija de la maestra, Maricruz Montelongo Gordillo, exdiputada federal y coordinadora de la Cuarta Circunscripción del extinto partido Redes Sociales Progresistas. ¿Y tú qué opinas del bodorrio que podría tener la maestra con el joven abogado? ¿Recordabas todas las peripecias del Vester o alguna otra polémica? Dinos qué piensas en los comentarios y no olvides suscribirte a Ruido en la Red.